Hola amigos, buenos días. Hoy por fin llegó el día tan esperado, tan anhelado. Hoy me van a operar las cicatrices queloides. Para las personas que me están viendo por primera vez y no conocen mi historia y no han visto mis cicatrices, les dejo el link abajo de los primeros videos sobre este tema. Ya estoy caminando hacia el hospital. Estoy sola, como ven, porque mi esposo tiene que quedarse con los niños. Son como las 5 y 50 de la mañana. Me están esperando para las 7 y 15, pero me voy un poquito más temprano para anticipar, ustedes saben. Solamente tengo este bolsito que está aquí porque me van a dejar un día. Me van a operar, me van a dejar un día y me van a hacer tres sesiones de radioterapia que luego les voy a mostrar bien. Creo que en español lo que me van a hacer se llama vaquiterapia, braquiterapia, pero en francés se dice curriterapie. Y ya, aquí tengo mi carpeta. Es esta. Lo único que me pidieron fue que me lavara el cabello con betadina, que después les pongo una imagen por aquí de cómo fue. También me disculpo por la calidad de la imagen, lo que pasa es que estoy grabando con mi teléfono y no tengo la costumbre en realidad. Así que bueno, de verdad que dormí tranquila, no estoy ansiosa, no estoy así como desesperada. No, 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 nada de eso. Esperé tranquila que llegara el día sin ningún desespero ni nada. Y ahora llego y estoy tranquilita. No estoy nerviosa ni nada por el estilo. De verdad que estoy bien confiada. Como que le hago bastante confianza a los médicos que me han atendido. Estas son las imágenes de Lyon un martes a las 6 de la mañana. Como se está más que todo dándole prioridad al trabajo en casa, entonces bueno, así se ven las calles. En un día normal y corriente esto estaría full de gente a esta hora. Ya veremos qué tal el metro. Miren cómo se ve el cielo allá, qué bonito. Miren cómo se ve el cielo allá, qué bonito. Ya llegué a la estación de autobuses ahora. Tengo que agarrar al número 88. Estoy en la parada. Y allá vinamos autobuses. Miren cómo se ve el cielo allá. 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 Estoy en una habitación así Donde me dijeron que me cambiara Me dieron esta camisa, pantalón Y estas pantuflas Que voy a tener para la operación Tengo que quitarme toda la ropa Esto se lo llevo a la enfermera Y lo que quiero guardar, que son mis lentes Y la carpeta, la voy a meter en esta maleta Que es lo que voy a guardar Hasta que me lleven Al blog cooperator Y bueno, ya pasé Me pusieron aquí lado operar Y también aquí ya me pusieron El brazalete Y también me pusieron que tienen que operarme Entonces bueno, me voy a cambiar Y nos vemos después de que me operen chicos ¿Qué tal me veo? Me veo bien almorado Hola amigos Ya estoy aquí en mi habitación Ya me operaron Y ya me hicieron la primera sesión Creo que tengo los lentes sucios Ya me hicieron la primera sesión De curriterapia O braquiterapia en español Este El doctor, el cirujano que me operó De verdad, un amor, súper amor Como en este hospital También vienen Tienen como un área Para los universitarios Para las personas que se están formando Por lo menos en cirugía En médicos cirujanos Vienen a hacer sus prácticas aquí Entonces El doctor vino con uno de sus alumnos Y le estaba explicando todo Sobre las queloides Y entonces le iba explicando todo Mientras Me estaba retirando la cicatriz Así que yo iba escuchando todo lo que decía Cuando Eso sí Él me decía Siempre te voy a hacer esto Te voy a inyectar Es que te pica Voy a cortar Te duele Sientes algo Y la verdad es que no sentí absolutamente nada De hecho Lo único que sentí fue como La inyección ¿Sabes? Pero son como Algo que arte Un pequeñito momento Y ya luego no sientes nada Todo se me durmió Me hicieron anestesia local No me durmieron ni nada Solo todo fue local Entonces Él cortó Esta Esta es la más grande Voy a poner una foto por aquí Para que ustedes vean El tamaño de la cicatriz Y me hizo una La más grande De este lado Entonces Luego me cosió Y dejó como un espacio Para poder meter un tubito Que es este tubito Que ustedes ven aquí ¿Ven este tubito? Bueno Eso está Entre la cicatriz Voy a ver si se los puedo mostrar Intento no abrir mucho Para no Miren Allí el doctor cosió No quiero abrir mucho Porque no quiero que se infecte la herida Y vean que La cicatriz está El tubito está dentro Dentro de lo que él De lo que él cosió O sea Dentro de la herida Ya a las Dos y media Era mi primera sesión De braquiterapia Entonces Ellos lo que hacen Es que Estos Estos tubitos ¿Verdad? Que les mostré Este tubito Ellos meten como Un hilito De hierro Por aquí Por este huequito Y Por allí A través de eso Es que hacen la radiación Yo me quedé sola En la habitación Ellos me pusieron todo Hicieron unas medidas Vinieron los físicos Estaba el enfermero Bueno No es enfermero Me dijo un hombre Es como la persona Que se encarga De todos los pacientes Que vienen a radiación Y Este Hicieron sus medidas Todo Luego me conectaron A una máquina A través de estos tubitos Y todos ellos salieron De la habitación Mientras Ellos manejaban la máquina Desde la habitación De al lado Entonces tenían una cámara Donde ellos me veían Por si acaso No me sentía bien O nada Pero En realidad No se siente Absolutamente nada Ellos me conectaban En la máquina Y lo único que sentía Era como el ruido De la máquina O cuando tiraba Como la radiación Tú Tú sientes La presión Pues como del aire De la radiación En sí La radiación Duró Como un minuto Yo creo que Un minuto En cada hombro Pero bueno La cicatriz Es que hay Porque hay Muchos de gente Que no conoce La... Eh oui Ce n'est pas Très bien connu De la cicatriz De la cicatriz Cuando esté Cuando esté un poquito Más bonita La cicatriz Que el doctor Ahora El doctor Me dejó Una herida Súper linda Me cosió Bien bonito Derechito Limpiecito De verdad Que sí Y bueno Espero que La cicatriz Ellos me dijeron Que con la Con la Curritera T Tienen muy Muy buenos resultados Y que es algo nuevo Que están haciendo Aquí en el hospital Entonces Yo estoy súper contenta Porque además Este Esto me está saliendo Absolutamente gratis Gracias a la seguridad social Aquí en Francia Y también a mi A mi mutuel ¿No? A mi mutua Que yo pago cada mes Eh Entonces La seguridad social Me cubre una parte Y la mutua Me cubre Lo que no me paga La seguridad social Y ahorita estoy en mi habitación Esto Creo que no es una habitación No es una habitación así De lujo Ni nada Es No es una habitación sencilla Porque solamente Me va a quedar una noche Mañana a las 8 y media Tengo La próxima Sesión de radioterapia Y luego a las 2 y media Y me voy a ir a la casa Y bueno amigos Ya les voy a hacer Un próximo video Cuando esté en la casa Y que les pueda mostrar Cómo avanza La cicatriz ¿Ok? Lo que tengo que hacer Es cuidarla Para que esté bonita Y que no vuelva A crecer Ya las otras cicatrices El doctor dice Que tengo que ver Después cómo avanza Esta Para ver si operamos Las otras O si las tratamos Solamente con Kenacor Vamos a ver primero Cómo avanzan Estas cicatrices Pero estoy contenta Porque hace años Que no veía Mi hombro Liso ¿Sabes? Que yo pasaba la mano Y está todo liso No tengo ese bulto gigante Allí Hay una chiquitita Que está aquí Que todavía está Que el doctor No operó Porque No estaba unida A la más grande Entonces él hizo todo Todo quedó Derechito Derechito Quedó bien bonito Yo se los voy a mostrar Y bueno Ya les voy Contando Qué tal Todo Así que nos seguimos viendo Amigos Un beso A la próxima Hasta la próxima Adiós Derechito